Bueno, en primer lugar, gracias a Carlos y a la Universidad de Navarra y a todos los que habéis organizado esto por invitarme a estar aquí. Es un placer porque me ha ayudado a revivir una historia personal que quiero compartir. Yo no voy a hablar de muchos datos, voy a hablar de mi experiencia como médico. Yo soy médico, hice oncología y después de unos años de trabajar como oncólogo químico, que me llamaba Carlos, el día que me conoció, me dijo, eres un oncólogo químico. Y yo, este chico, pues pasé y hice un cambio. Dejé de tratar tumores para tratar personas y pasé a hacer cuidados paliativos. Bien, pero esa historia no es la mía, la quiero contar, sino quiero contaros primero mi encuentro con Cecil y Saunders. Mira, yo trabajando como oncólogo en Mallorca en los años 80, los años 70, a partir de los 76, 77, pues en Mallorca hay una comunidad de residentes ingleses muy abundante que viven allí y que cuando enferman van a consultar a Inglaterra. Entonces, a través de estos ingleses conocí tres cosas. El Brompton Mister, o sea, el jarabe de Brompton, el cóctel de Brompton, que llamábamos nosotros, que esto fue para mí un alucine, porque ver enfermos que tenían un dolor muy bien controlado, con una botellita que ponía morfina, cocaína, strawberry syrup y gin. Y me fui a Ginebra. Y bueno, eso era un fantástico, ¿no? Entonces, en aquel momento la morfina estaba prohibida, yo como oncólogo prácticamente nunca la había receptado, tengo que confesar esto, y me fui al farmacéutico amigo mío y dije, tenemos que hacer eso. Me dice, Enric, yo cocaína no puedo conseguir. Digo, bueno, pues con morfina. Dice, ¿y de Ginebra de qué marca? Digo, y ya me tienes el farmacéutico y a mí preparando el cóctel este, pero después me fui interesando porque qué era eso, qué había detrás de eso, del Brompton Mischio. Entonces me hablaron del St. Christopher's. Entonces me enteré de que había una persona llamada Cicely Sounders. Bien, entonces estas tres cosas, descubrí este libro de Cicely Sounders y quiero confesaros que para mí se me abrió otro mundo. La lectura de Cicely Sounders en aquellos años 80, como oncólogo clínico, me di cuenta, me ayudó muchísimo y quiero compartir algo que me ha acompañado toda la vida. Yo tenía muchos problemas como oncólogo a la hora de comunicar con los pacientes. ¿Cómo le digo? ¿Cómo no le digo? Si se lo digo, si le hago daño. Porque no tenía habilidades de formación. No me había formado como oncólogo. Creo que hoy en día también estamos bastante así. Un párrafo de Cicely Sounders decía, Muchas veces los médicos nos culpabilizamos por haber dado una mala noticia y parece que hemos podido hacer daño al enfermo. Y nunca nos culpabilizamos del silencio, de lo que callamos. Tenéis que saber que hacemos mucho más daño callando que hablando. Porque además los médicos hemos sido formados en primum non nocere. O sea, no hagamos daño a nadie. Por lo tanto, como nosotros como médicos no tenemos habilidades de comunicación ni sabemos movernos en la gestión emocional tranquilamente, nos bloqueamos para no informar y así no hacemos daño. Pues así lo hacemos muy mal. Porque tenéis que saber una cosa. Y eso fue realmente un insight que me vino de Cicely Sounders. Cuando tu intención es ayudar al enfermo, te puedes equivocar, pero no le puedes hacer daño. Tienes que arriesgarte. A probar de hablar abiertamente sobre las cosas que le preocupan al enfermo y a ti. Porque de esta manera, si te equivocas, aprenderás a hacerlo diferente la próxima vez. Pero sabiendo que no puedes hacer daño. Esto, Carlos, para mí fue un descubrimiento. Cómo poder empezar a comunicarme. O sea, yo de Cicely Sounders aprendí que era alguien que había descubierto el mundo interior. Sabía, como decía aquella enferma, desde el dolor de las dos partes. Y nos puso un mapa, puso palabras a ese territorio de la subjetividad que en aquel momento, por lo menos en mi experiencia como oncólogo, no había tenido. Tenía la intuición de que podía ser así, pero allí vi cómo era lo que se podía hacer. Entonces, en aquel momento, en Mallorca había una asociación de ingleses, English Speakers Resident Association, o sea, gente que residía en Mallorca, vivía allí, eran más de mil, tenían una comunidad, tenían una revista, tenía un grupo. Entonces, tuve la coincidencia de que una de estas personas, que era un líder de este grupo, fue enfermo mío. Y al cabo de un rato, pues, se curó de una enfermedad, de un cáncer, y después tuvo otro, y volvemos a curarle. Entonces, nos lo hicimos muy amigos, y él me dijo un día, Enric, esto que estáis haciendo aquí, en Inglaterra, existe, se llama Hospice. ¿Por qué no hacemos algo para promover la atención humanizada como estáis haciendo en el Hospital General? Porque vosotros hacéis algo de mucha calidad. Sin embargo, no tenéis estructura ni organización. Digo, hombre, pues, fantástico. Entonces, él dice, vamos a montar una asociación que se llamará Friends of Hospices, Amigos de los Cuidados Patriotivos. Pero como eran todos ingleses, lo hacían todo en inglés. Yo después, pon algo en catalán para que se sepa que estamos en Mallorca. Entonces, Donovan Vickers, que era un gigante moral, era un hombre que estaba jubilado, pero había sido, trabajaba en las cárceles inglesas humanizando la atención a los prisioneros. O sea, era un hombre muy... Entonces, él no tenía freno. Tenía 80 años, pero era una energía brutal. Era como un apóstol, un hombre alto. Entonces, desde esta amistad compartida decidimos montar algo juntos. Y entonces, él, evidentemente, montó esta asociación para recoger dinero para apoyar los cuidados patriativos. Y lo primero que hizo fue escribir a Shirley Sanders diciendo, en Mallorca estamos haciendo esto. Entonces, bueno, ella nos había inspirado a mí como médico y después nos inspiró todo el proceso. Ella nos contestó. Este es el primer newsletter, fijaros que es del mes de agosto del 98, donde ella contesta, en un fax, pero le contestó a Donovan y él lo publicó aquí, diciendo, estoy encantada de saber que en Mallorca estáis empezando a hacer cosas en este sentido. O sea, Shirley Sanders nos acompañó a través de la comunidad inglesa y después Donovan tenía mucha correspondencia con ella y nosotros estábamos muy en contacto. Pero desde el principio tuvimos muy claro eso que ahora parece que no se ve es que los fundamentos de los cuidados patriativos son espirituales. O sea, la muerte no es un desastre, ni un fracaso, ni un absurdo. La muerte es una oportunidad de trascender nuestra dimensión a otro nivel de conciencia. Y esto solamente se puede trabajar en este entorno cuando tú estás bien enraizado en tu propia espiritualidad. O sea, esa mujer nos ha abierto ese camino. Yo, después, mi afán, mi interés por seguir trabajando en este ámbito me ha llevado al grupo de espiritualidad. Pero los fundamentos yo siempre, por eso cuando más tarde Carlos me dijo que tenía un amigo que se llama David Clark que tenía un libro que tal, pues me vine para Pamplona y aquí tenéis también a Javier y los tres estuvimos trabajando en ese documento. Luego, por la tarde haremos un taller para detallar más pero yo os voy a decir cuatro cosas sobre lo que ha significado para mí. En mayo del 2011, gracias a la Fundación de Caixa editamos tres mil ejemplares de este libro. Está en PDF, creo que hay muchas descargas. Y para resumir lo que ha supuesto para mí que es lo que me preguntaba Carlos, yo querría decir que he admirado primero su pasión por cuidar íntegramente la fragilidad y transformar el sufrimiento en una oportunidad de sanación. Está acercarse a la fragilidad y a la vulnerabilidad sabiendo que esto tiene buen pronóstico, que al final esto acaba bien, o sea, transmitir al enfermo que estás pasando por un mal momento pero vas a encontrarte que esto no acaba así y vas a transmitir esa confianza, ese coraje en este entorno a mí me parecía algo que estaba en todo el texto del libro. También conocer muy de cerca los fundamentos espirituales realizados en la fe cristiana y en su práctica de oración. Ella era una mejor que cultivaba su propia dimensión espiritual. Trabajar en este entorno que fijaros lo que supone es enfrentarte con todo un paradigma intentar cambiarlo eso supone una fortaleza interna que solamente se puede enfrentar la resistencia social a trabajar en ese entorno solamente se puede enfrentar con ecuanimidad y con confianza con perseverancia cuando tienes una práctica personal de espiritual sea la meditación sea la oración en este caso desde la perspectiva cristiana. Esto también me ha dado mucha inspiración es decir si tú vas a llevar un programa tienes que luchar contra las resistencias de los compañeros que no entienden eso la sociedad que no lo entiende solamente puedes hacerlo cuando tú estás bien enraizado en tu propia dimensión espiritual. Después he disfrutado de su capacidad de poner palabras a este ámbito subjetivo y de escribir la vivencia o sea hemos estado con Carlos discutiendo discutiendo términos la traducción lo que te obliga es una lectura en profundidad reiterada y hasta que llegas a entender muy bien que quería decir eso nos ha llevado a poder descubrir o sea admirar su capacidad de describir ese territorio tan sutil de lo subjetivo y poner palabras a eso esto nos ha enriquecido mucho a todos y también admirar a esa persona que nos ha legado la visión de la exuberancia de vida que hay en el borde del misterio o sea ella es dice el enfermo en este momento cuando pasa de decir no quiero no quiero morir todo espero que acabe bien en ese proceso ella nos va dando pistas de lo que está ocurriendo en este ámbito en este entorno el darnos cuenta de la riqueza que hay de la profundidad que hay aún a veces en poco tiempo de cómo puede cambiar toda la historia cuando hay un acompañamiento y visualizas o sea puedes percibir eso eso es un enriquecimiento trabajar en este entorno yo os digo los que sois estudiantes solamente podéis llegar si sois llamados para estar ahí pero si oís esta llamada por favor tendréis que enfrentaros con muchas dificultades internas pero esto es de lo mejor que puede hacer un médico yo cuando como oncólogo mis compañeros oncólogos me preguntan y ahora que haces digo he trascendido la oncología ahora hago paliativos porque esto es otro nivel ya bien y para final finalmente yo he podido sentir la cercanía del itinerario personal de quien se ha dejado llevar por su vocación esta mujer ha escuchado la llamada que le ha dado la vida y se ha entregado profundamente a esto y para mí es admirable y además es un estímulo es un faro donde tú te puedes fácilmente admirar y seguir pues todas estas cosas Carlos no sé si es lo que quería deciros gracias porque además has dejado tiempo para un aplauso aplausos